¡Hangol! ¡Guaralino! Decíamos durante la semana, el único jugador de este vibrante que tiene Unión Moral es el arrojante que apareció aspirando rivales a punto de defensa y ante la salida de Tapur la coloca por encima y viene la tercera conquista para el cuadro de Unión Moral sobre los 29 minutos de la parte inicial ya está en el partido, ahora un 3 a 0, está perdiendo el equipo de inversores del activo Tierra de Quina ahí va el patajo del mar, la trota de la llaga la mano del tercero, Juan Riquel ha cobrado y la pena máxima van a reclamar, inclusive sigue reclamando Junior Rapito yo no sé qué el Chaito Valencia le dice que es el último hombre y tendrían que traerlo a Bruno Enrique sin embargo el árbitro después al arquero va el Chumar Sánchez para hacer efectivo ese gran comienzo de final sobre los 40 tachos de la parte inicial ¡Adiós Chumar Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! ¡San Callano! ¡Chumar Sánchez de final! 1 de cuarto para el defensor de un millón ¡4 para Unión Moral! ¡1 para el defensor de un millón! ¡Gol! ¡Gol! El deporte, más de 17 años corriendo toda la cancha del país. Ingresa José Carlos Arroyo Cazaquía, número 27. Gol, en Chantay. Gana Norte, Ferabío, 1-0, Juventud Iberal. Y ya con esto los clasificados serían Unión Guarani, Norte, Ferabío. 22 minutos de la parte complementaria. Tiro libre peligroso para el defensor Ferabío. Ferabío, Ferabío, está el gol a Jorge Arroyo Cazaquía, número 23. También está el Chaito Arroyo Cazaquía, número 6. Ahí está el alto de la voz de Capayachi. Va el gol a Arroyo Cazaquía. Ahí está el alto de la voz de Juan Carlos Capayachi. Va el gol a Arroyo Cazaquía. Ahí va la primera gana chica. Dos minutos, dice, dos minutos. Así es, dos minutos. Está adicionando Juan Carlos Capayachi. Ahí salió la cuarta oficial, la señorita. Alejandra Piusa. Busca por el centro derecho. Alguien la muerta. Alta del Chaito Valencia empujón. Y ahí, un minuto. Para Unión Guarani. Un minuto y se acaba la partienda. Cinco para Unión Guarani. Uno para Defensor Ferabío. La tiene Can por el centro izquierdo. Vale, después de Unión Guarani. Bozafa. Ahí está, sin embargo, la tiene terminada. La tiene de buen avicio. Ahí está. Busca la profundidad del Pablo Césarita porque está cerdo. Vale, marca Graos. Ahí está el Pablo César. Todo contra el mundo. Ahí está, asistando el fin de la dos. Divisamente, todo contra el Renzo Coita de Ramos. Treinta segundos. Treinta segundos y se acaba el encuentro. Es finalizo. Ahí está, Juan Carlos Capayachi. Dice que no hay cinco para más. Se acabó el encuentro. Sí, único para el Duperón. Uno para Defensor Ferabío. Ahora sí, muchachos. Adelante ustedes. Adelante. Quedan la libertad para recapitalizar la programación. Adelante. Lo escuchamos. Adelante. Adelante. insistente. Adelante.